La ciudadanía que nos lo escucha, me permite informar que estamos vísperas de un nuevo feriado el cual nos va a permitir que turistas tanto ecuatorianos como extranjeros visiten esta provincia verde para lo cual la Policía Nacional conforme a lo establecido va a trabajar el feriado de Semana Santa al 100% significa que vamos a tener 1950 servidores y servidoras policiales desplegados en cada uno de los sitios de afluencia de turistas, cabe indicar que los tres ejes viales con los cuales cuenta la provincia van a estar con presencia policial evitando que exista accidentes de tránsito por tal motivo solicito por intermedio de ustedes llamar a la cordura a la comunidad que antes de realizar viajes por favor verifiquen el estado de los vehículos, verifiquen que tengan los papeles en regla y cabe indicar que es importante recordarles que cuando salgan de su casa no solo por un viaje o por un feriado sino que salgan a hacer actividades de trabajo o actividades recreativas recuerden que en su casa hay gente que le está esperando, que hay su familia que le están esperando y que les quiere a la comunidad recordar que la seguridad es un compromiso de todos y cada uno de los ciudadanos así reza la constitución y mucho más para los servidores policiales que vamos a estar desplegados en cada uno de los rincones de esta patria como es Esmeraldas para precautelar la integridad de los bienes y de las personas durante el feriado. ¿Cuál es el contingente que estará dispuesto para ese bien? Como manifesté la disposición que tenemos es del 100% de todos los policías que trabajan aquí en la subzona Esmeraldas significa que son 1950 servidores y servidoras policiales que estarán desplegadas a nivel provincial en los seis distritos, en los tres ejes viales, precautelando la seguridad de nuestros ciudadanos y de nuestros turistas, tanto nacionales como españoles. ¿Colonel, hay algún operativo especial por el hecho de la Semana Santa, de la procesión que siempre se da? Sí, tenemos dispuestos algunas procesiones. Cabe indicar que no es solo aquí en Esmeraldas, sino a nivel provincial, en cada una de las cabeceras cantonales están predispuestos las procesiones a las cuales la policía va a brindar la seguridad. De igual forma vamos a colaborar con el tránsito y cabe indicar que a ese feriado, como tuvimos en Carnaval, tenemos ya el contingente del aeropolicial con quien hacemos el patrullaje aéreo, verificando las vías y apoyando a las operaciones en tierra.